Muchas gracias nuevamente por su presencia y nos vemos pronto. Pudo ser como el sol brillando en medio de un verano. Pudo ser que se fuera como arena entre las manos. Fue tal vez que nació como una flor en primavera. Pudo ser un amor para durar la vida entera. Pero cuando el destino juega su mano, no, nadie sabe tirar. Iba yo sin hombre en tren, sin mandarse en cada mañana. Se veía pasar mirando frente a su ventana. Al revés, al revés, como viven los mortales. Me enamoré de ti, siempre de esas velocidades. Veo la vida cambiar de color a voz. Y me enamoré de ti, siempre de esas velocidades. Cuando quise escudir para encontrarte por la acera. Te veía pasar bajando a pinta la escalera. Preguntando por ti, hasta por la boletería. Llegué intuido a pesar que ningún otro te veía. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es mi suelo inesperado. Y me enamoré de ti, siempre de esas velocidades. No, no, no 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 No, no, no